Bien, ahora sí vamos a darle ya inicio a lo que será la segunda entrevista de esta tarde. Voy a presentarla, ella es Juliana Ciamarra de Toas Home Bakery, algo así se pronuncia. ¿Cómo estás Juliana? Buenas tardes, en primer lugar gracias por la invitación y la oportunidad en este espacio para poder dar a conocer un poco más de lo que es nuestro negocio. Cuéntame, ¿cuánto tiempo ya estás con esto de Toas? Bueno, esta empresa inició, es una empresa familiar que inició recién este año, más o menos de inicios de mayo, por ahí, marzo-mayo. Es una empresa familiar, como te comenté en un inicio, dedicada a lo que es la elaboración de postres y también algunas tartas y preparaciones saladas 100% artesanales. Nosotros valoramos mucho lo que es el producto insumo en general y siempre tratamos de no ponerle aditivos para conservar el producto íntegro en su sabor. La empresa, como te digo, recién tiene pocos meses, pero yo, que soy la encargada y la representante de lo que es el área de producción, ya tengo siete años de experiencia profesional. Es una empresa que, bueno, el amor por la cocina y la gastronomía y los pasteles viene abocado a mí y en referencia a lo que es mi madre y mi abuela, que siempre le gustó mucho cocinar, hacer postres, pero ya yo lo hice de manera un poco más profesional, ¿no? Soy egresada de la carrera de gastronomía del Instituto de Galia y con un diplomado en lo que es panadería y pastelería en la Escuela Nova. Ah, mira, qué interesante, Juliana. Entonces, tú te has especializado en lo que es este tema de los postres, de los pasteles, y dime, tú ya cuando sales del instituto, decides formar este tema de la empresa, ¿cómo fue el apoyo de tu familia? No, mi familia siempre me ha apoyado al 100%, es más, ahorita todos aportamos algo en lo que es la empresa, ¿no? Tengo a mi hermano que se dedica a todo lo que es el costeo de recetas, a administrar todo lo que es la reproducción de insumos, tengo también otra persona que se encarga de hacer las cajas, otra persona que me ayuda a hacer con lo de las ventas, como en el caso yo, que hago los postres, ¿no? Y bueno, ellos siempre me han apoyado en todo. Es más, esta empresa ya estaba destinada a realizarse este año, solo que se retrasó un poco por, bueno, por la situación de la pandemia, ¿no? Y tuvimos que ver ahí, trabajar en todo lo que son las medidas de seguridad, y bueno, para así poder lograr un producto íntegro, ¿no? Y de que sea apto para el consumo. Y nada, siempre... ¿Entonces en los últimos años no habían elaborado? Yo, lo que es profesionalmente, he venido trabajando en lo que es hoteles, restaurantes y pastelerías, ¿no? Yo sí, desde que egresé de la carrera, he trabajado, como te comenté, tengo siete años de experiencia, y bueno, este año, como te decía, ya estaba destinado a ya elaborar lo que es el proyecto en sí, ¿no? Que por el momento, debido a la situación, es por medio de una página, pero tenemos la meta de poner más adelante lo que es una cafetería. Y una pastelería también con postres de vitrina y lo que es postres de boutique, que son unos productos un poco más elaborados en cuanto a presentación y decoración, pero siempre manteniendo la esencia de cada postre que es artesanal y su esencia del producto en sí, ¿no? Claro, me imagino que ahora trabaja sobre pedidos, porque cuando ya uno pone una tienda física, y es así como que es una cantidad de pesos, ¿no? Y se va vendiendo, ¿no? Pero me imagino que en el tema del libro sí es sobre pedidos. Claro, sí, nosotros aceptamos pedidos de dos días de anticipación, por lo mismo que tiene que ser fresco, ¿no? Trabajamos con todo lo que es frutas y verduras, en el caso de salados, todo fresco. Lo único que tenemos en stock son lo que es harina, margarina, mantequilla, azúcar, ¿no? Todo por medio de proveedores, al igual que las frutas, todo es por medio de proveedores, para también tratar de evitar estar saliendo y estar en mucho contacto, para así poder también estar aptos para todo tipo de preparación, ¿no? Igual, así mismo, todos los productos que llegan a casa, que es el taller, son debidamente desinfectados. Las frutas pasan por un proceso de desinfección de agua con bicarbonato, ya que algunas, por su naturaleza, son porosas, entonces optamos el medio de desinfección por bicarbonato para no alterar en sí el producto. Ajá, mira, qué interesante. Eso es un tip también para las personas que nos están pidiendo y no saben cómo lavar, a veces, las frutas, las verduras, ¿no? Sí, ahora es muy importante desinfectar todo. Claro, definitivamente. Me dice que sus productos no tienen preservantes ni nada de esas cosas, entonces una torta de toán, ¿cuánto puede nuturar? Más o menos te dura de dos a tres días refrigerada, ¿no? Es lo recomendable. Puede ser que te dure un poco más, pero lo recomendable es comerla dentro de dos a tres días. Por lo mismo que no llevan ningún preservante. Y lo que son los postres... ¿Cómo? ¿El tema de los postres también tiene la misma duración? Sí, sí, es lo recomendable. Como te comenté, pueden durar un poco más, pero nosotros recomendamos consumirlos en ese mismo, en ese lapso, ¿no? De dos a tres días. Bueno, también quién va a tener guardado cuando tiene un postre, ¿no? Normalmente uno pide un postre y al toque se le paga, ¿no? Es difícil que dure mucho un postre en una casa. Sí, eso sí es cierto. Y más cuando son chicos, pues, ¿no? Claro. Y dime, ¿cuánta variedad de postres tiene un día en tu haber? Ahorita contamos con lo que son, bueno, queques que tenemos entre los caseros, que son vainilla, naranja, chocolate, marmoleado, zanahoria con manzana. Tenemos tortas. También realizamos lo que son tortas temáticas, al gusto del cliente. Cada cliente nos manda cómo le gustaría que sea su torta y nosotros la realizamos, ¿no? En estos momentos estamos también ampliando un poco la carta, sacando lo que es una línea de productos saludables, porque ahora, debido a esta situación, ¿no? Todas las personas buscan alimentarse mejor, estar mejor nutridos. Entonces, estamos optando por sacar una línea también de productos naturales para diabéticos, para celíacos, y también usar algunos productos, lo que son harinas sucedáneas, ¿no? Como son harina de quinoa, harina de habas, para también aportar un valor nutritivo al producto y también dar a conocer un poco más de qué cosas más se pueden hacer con distintos tipos de harinas, ¿no? Claro, lo que has mencionado es muy importante, porque hay personas que, con esto de la pandemia, se han dado con el pensamiento de que, bueno, no puedes engordar mucho porque ya no vas a poder trabajar, porque esta enfermedad es más peligroso, incluso para las personas que están subidas de peso. Entonces, ahora se va a hacer una costumbre, quizá no de todo, ¿no? Pero de una gran mayoría, de tratar de comer saludable, ¿no? Y a veces cuando uno piensa en un postre, piensa en, ah, no, un postre, y me gusta, voy a engordar. Entonces, por ese lado, usted tiene un postre saludable para evitar este tipo de... Claro, y también para, bueno, en mi caso, ¿no? En nuestro caso tenemos una, en nuestra familia, nuestro abuelito que es diabético, y bueno, pues siempre a veces se priva de comer ciertas cosas, y esa es también una de mis mayores motivaciones, ¿no? De que él tampoco se prive en estar comiendo ciertas cosas y realmente trabajar y elaborar algo que sea apto para todas las personas y que muchas lo puedan disfrutar, ¿no? Claro, está bien, muy bien ese pensamiento, y mira, el tema de que tú tienes ahí un familiar, que como si los niños se quedan con la nana de comer sin ricos, y hablando de lo que son las tortas temáticas, estamos hablando de tortas temáticas, cosas de que hacen pues de miembros, o tortas temáticas que han salido también, que bueno, vienen con flores o algún tipo de arreglo. Claro, mire, yo estoy siempre en constante capacitación, ¿no? Año a año siempre van saliendo nuevas técnicas, nuevas tendencias en cuanto a lo que es tortas. Estuvo muy de moda hace un tiempo lo que son las tortas cubiertas sin más elástica, con los que es muñecos. Ahora lo que es tendencia es estar trabajando con papel de arroz, con lo que es buttercream, con lo que es papel de azúcar, ¿no? Con los detalles dorados, las flores. Entonces, nosotros estamos capacitados para realizar cualquier pedido. Siempre estamos en constante capacitación, como te vuelvo a repetir. Entonces, esta área, este rubro es de nunca dejar de aprender. Siempre todos los años salen nuevas técnicas y siempre tratamos de estar al día, ¿no? En toda la tendencia vanguardista que va saliendo para poder ofrecerles pues lo mejor y lo que está de moda. Porque a veces también la gente no solamente busca estar a la moda en lo que es ropa, sino también adornar y coronar su mesa con un buen pastel, ¿no? Que esté presentable, lindo, hermoso y también que sepa muy rico. Claro. Y también quitarnos un poco la idea de que las tortas se comen para los cumpleaños. Es mentira. Podemos compartir una torta en familia, un día cualquiera, simplemente por si queremos sentarnos a la mesa y comernos un rico postre, ¿no? Claro, también no hay fecha especial para comerse un postre. O sea, si se te antoja, te lo comes y ya. Siempre es, nunca hay un motivo especial. Siempre es bueno comerse un postre. Como dice, el postre siempre te aporta alegría y felicidad. Es verdad. Y, bueno, ya me contestas un poquito de tus protocolos de bioseguridad cuando me has dicho, bueno, cómo hacen la limpieza de las frutas y verduras, pero en general, la preparación, la entrega, ¿cómo es tu protocolo de bioseguridad? Claro, la preparación, bueno, es en un taller que lo tenemos siempre limpio y separado, siempre está bien preparado para todo tipo de preparación. Como te comenté, cuando llegan los insumos, antes de ser guardados y almacenados, pasan por el proceso de desinfección ya mencionado. Y, bueno, en la elaboración, todas las personas que entran a la cocina, en este caso, a lo mucho, somos dos personas, siempre usando los guantes, la mascarilla, las tocas, que son las redesillas para el cabello, ¿no? En cuanto a lo que es el delivery, los productos salen las cajas, que he dicho sea de paso también las elaboramos nosotros mismos, las desinfectamos, y el producto en sí, antes de ser entregado, lo embalamos con papel film, que es el papel más delicado que hemos podido encontrar para lo que es postres, porque siempre los postres son, tienden a ser muy, muy delicados. Los enrollamos en papel film para que salga todo bien sellado, y antes de ser entregado, pues es desinfectado, ¿no? Nuestro taller queda en surco, nosotros entregamos personalmente a las zonas aledañas, como el San Roque, la Bolichera, Precursores, ¿no? Y a las demás zonas que quedan un poco más lejos, optamos por enviarlos por Cabify o TaxiBit, que son los más aptos para entregar productos, ¿no? Tienen su propio protocolo, y pueden ser solicitados por el cliente o también por nosotros mismos, ¿no? Igual, con todas las medidas de seguridad, antes de ser entregado a la persona, también es desinfectado con alcohol. ¿Y el tema de pago, cómo se ha realizado? Bueno, el pago, hay personas que ya, como nos conocen, y ya han tenido pedidos con nosotros antes, nos pagan, nos abonan lo que es el 100% del pago total de lo que es el producto, pero también damos la facilidad del 50% de adelanto y el 50% cuando es entregado. Trabajamos con lo que es BCP, YAP, Interbank y PIM, ¿no? para tratar de manipular el dinero, de no manipular el dinero. ¿Y para los que quieren pagar efectivo, también hay una opción? Hay algunos que han optado por entregarnos el dinero en bolsita, ¿no? Bien cerrado. Nosotros directamente tratamos de no coger el dinero. Y mayormente, como los productos son entregados a otros distritos, siempre nos ha optado por el depósito, ¿no? Porque es entrega por corriente. Claro. ¿Y el tema del delivery es esa parte? ¿Para las zonas que están fuera del grupo? Claro. Claro. El delivery es con un pago adicional dependiendo de la zona. Perfecto. Muy bien, Yuliana, ha sido muy gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado con los emprendedores. Necesito que me des tus redes sociales, tus números, para hacerte un pedido, porque se me viene un cumpleaños pronto y yo voy a tomar. Muchas gracias a ti, más bien por la oportunidad, por brindarnos este pequeño espacio para conocer un poco más de nosotros. En Facebook nos pueden encontrar como Toast y en Instagram como arroba toast-homemade. Y pueden mandar su cotización o escribirnos por algún pedido o alguna duda al 940-172757, que con mucho gusto los vamos a atender y también brindarles nuestro pequeño book que tenemos con todos los precios y la descripción de cada postre. Y me dijiste con mínimo dos días de anticipación, ¿verdad? Dos días de anticipación. ¿En cualquier producto o solamente en el tema de lo que son dulces, bocaditos? Sí, en cualquier producto. ¿Y en lo que son bocaditos hay algún mínimo? ¿Hay algún mínimo que se tienen que pedir o no es necesario? No, no es necesario. Los bocaditos no. Perfecto. Muy bien, Yuliana, ha sido un gusto. Muchísimas gracias y te felicito porque eres una chica joven y ya eres una emprendedora peluana. Un saludo también para tu familia que empezó este proyecto. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias. 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 Estamos con esta amiga Yuliana Ciamarra de la empresa Toast. Así que ya sabes, si quieres comerte un rico pastel o un postre, ya sabes que puedes ubicarla en las redes sociales, en Facebook, como todas, y en Instagram, arroba, todas, con madera, y puedes comunicarse al 940-172-757. Que por tu postre siempre nos va a dar felicidad. Bien, ahora sí, yo me voy decidiendo. Conmigo será hasta el día de mañana con más de tus peruanos emprendedores. Chao. Chao. Chao.